Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, llegó la hora de cantar con su amigo. Michelin. Apréndanse estas canciones porque les tengo una invitación. ¿Me llaman? Michelin. Es un muñeco. Es un muñeco. ¿Dónde está la puerta? Está cambiando la perra. Está cambiando la perra el mar. ¿Dónde? 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 De la mano sin verse, los cabios sin verse, el hongo entre medio del cuerpo y pueden hablar? Y pueden hablar mirándose a los ojos llenos de lagañas. La velocidad y jajaja y monochal accesible. Se puede, sin instrumentos, aprender a conocer las principales constelaciones y los planetas visibles. Observar las fases de la luna y diferentes fenómenos celestes. Estrellas, eclipses de sol y de luna, luz zodiacal, etc. Y la luna, incluso modesta, una simplemente, por ejemplo, puede permitirnos contemplar las principales maravillas del cielo. Desde las estrellas doble sol triples, las nebulosas de Orión y de Andromeda, las caras del sol, Un mazón negro debe ser adaptado a los anillos. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. Esta cinta se autodestruirá si no se conserva adecuadamente. U, plural, as in U-Guys. U, plural, as in U-Guys. U, plural, as used in Spain. U, plural, as used in Spain. U, masculine, a mix. U, U. Good. Nice good of you. Good morning. Good. Good morning. Good day. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no hoy?